Hola Ale Hola Ale Hola Loria ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien Todas con la playera, eso me gusta Todo al 100%, ya listo para verlos Ya estamos listos Hola Señora Julia, ¿cómo estás? Bien Esa bella Mira Hola ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno, me da gusto saludarlas Ah hermano, deja de hablar con gallitos Tranquilo, trabajando Nos vemos domingo Agradecer por venir a grabar los partidos Y todo está junto con nosotros Eso nos hace muy contentos Y ya, a trabajar Estoy con unos amigos Hola Saludos Gracias Si, vienes de Monclova todos los partidos Cuatro horas No, cuatro horas hermano Si quiere mucho asunto, ¿verdad? Me gusta Qué bueno Qué sorpresa, eh Que sabe que están haciendo este tipo de dinámicas Sí, no, con gusto No, con gusto Sí, no, con gusto Eso, miralo Sí Hola Hola ¿Cómo estás? Me da gusto Qué bueno Qué bueno ¿Se asustó? Estoy muy feo Está bien Te mando un beso 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 Sí Claro Le estoy hablando para agradecerle por el abono Sí Gracias, nos vemos Gracias Adiós Muchas gracias Chao, chao Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Para ganarte comiendo Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien o qué? Solo para agradecer ahí por hacer el abono con nosotros ¿Quieres? Y a los que no alcanzamos a hablarles No, mi día lo mío fue contrario Y a los que no alcanzamos a hablarles Muchas gracias por haber mamado Nos vemos el domingo Gracias ¿Por qué no alcanzamos aladar?